Suerte. Esta es la historia, es aún más bella, jamás contada. Melana rompe el colobo, bajo una noche estrellada. Hablar de un escao, de un uniforme blanco, peregrino que callaba sin botas, con pies descalzos. Decían que podía andar sobre las aguas, si quisiera mover cualquier montaña. A fermer al ciego, con sus palabras, brotar la flor de él y solo con sus lágrimas. Él fue el primer castor, que compartió su vida. El primer lobato, que hizo lo mejor. El guía incansable, que defendió su banderín. El rober que luchó para servirte a ti. El rober que murió para salvarte a ti. En las aldeas, loco le decían, loco le dijeron, pocos creyeron, al más grande de los caballeros. Sus mensajes son como estrellas, nunca se apagarán, y el rastro de su estela en la noche nos guiarán. Decían que podía andar sobre las aguas, si quisiera mover cualquier montaña. A fermer al ciego, con sus palabras, brotar la flor de él y solo con sus lágrimas. Hace casi dos mil años, que marchó al campamento eterno. Sus huellas no se han borrado por el paso de los tiempos. Los gatos por los tiempos24 Introducían las aguas de chines. Por un otro rato no. Sus huellas noтировaba el, y interests Target, me أو beat La Salma madera. Ele nos ayudó para listen a todos aquellos días,晚 Ets, y nuestros gatos. Mon Arias retoraban, que كان siendo八 de mi casa. Gracias.